muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información al respecto lo que está haciendo pues el regreso de lo que está haciendo pues el día de mañana vale demora el layer y lo que está haciendo persona skin que se ha estado filtrando que está llegando completamente gratis en el juego ya les voy a estar comentando a continuación que es lo que se ha estado filtrando al respecto de eso que la verdad tiene muy buena pinta y les voy a comentar todo lo que se ha dicho que se ha estado filtrando y estas vainas que al parecer van a estar llegando en este vídeo a continuación espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente si en efecto les va a estar hablando y les va a estar enseñando todo lo que se ha estado filtrando vale al respecto de lo que está haciendo pues esta información vale sobre todo lo relacionado como les decía a lo que no haciendo pues el regreso de la colaboración con demon slayer y lo que no haciendo puede ser quien gratis que al parecer estaré llegando ya les voy a comentar todo esto pero antes les agradecería y por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch así es gente hago directos todos los días en Twitch para que vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción la verdad los vídeos están bastante entretenidos están bastante geniales interesantes para que vengan a apoyar y ahora sí vamos a ir mi gente con lo que viene haciendo pues esta información que la verdad tiene muy muy buena pinta vale gente y es que bueno como saben ya se ha confirmado que el día de mañana 26 de julio regresa la skin de ruleta de tokens vale gente o sea la skin de Inosuke en ruleta de tokens vale gente ya es 100% oficial ya que si bien pues Garena no lo publicó en lo que no haciendo pues su agenda semanal vale gente como pueden darse cuenta en la agenda semanal pues no dijo directamente que mañana viernes va a estar llegando lo que no haciendo para la skin de Inosuke sí como pueden darse cuenta tenemos lo que no haciendo pues aquí la información de que una colaboración especial regresa esta semana comienza tu entrenamiento equipándote con el peligroso mundo bueno me dice bueno esta vaina como pueden observar lo que viene haciendo pues la temática de lo que sería la agenda es de Demorel ayer y en la parte por acá también tenemos lo que viene siendo pues la filtración de lo que sería el póster de la skin de Inosuke es lo que viene haciendo pues este evento de token royal vale gente con lo que viene haciendo pues la fecha de el 26 de julio es decir el día de mañana cosa que la verdad pues tiene muy buena pinta y ya Garena en su foto de perfil ya se puso de nuevo la skin de Demorel ayer cosa que la verdad pues está bastante genial y obviamente todo eso nos indica de que lo que viene haciendo pues esta colaboración de Free Fire X Demorel ayer va a estar regresando el día de mañana con la primera skin de Inosuke vale gente no solo sería eso sino que va a estar regresando también la skin de Tanjiro, Zenitsu y Tengen vale que como saben la skin de Tengen es completamente gratis la skin de Tengen Usui vale gente Usui Free Fire es completamente gratis Garena en su momento la estuvo traiendo completamente gratis y cuando la regrese de nuevo en lo que viene haciendo pues este evento vale gente de regreso de Demorel ayer la va a estar traiendo de nuevo completamente gratis por lo tanto ya tenemos una skin confirmada de esta colaboración con Demorel ayer esta semana va a estar regresando primero Inosuke y la siguiente semana vamos a ver seguramente el regreso de Tengen las skins de Zenitsu, Tanjiro, Nesuke y todas estas skins por el cielo vale gente esto esta bastante genial esta bastante chido mañana tenemos skins Inosuke y ya en los próximos días van a regresar las demás skins la verdad esta bastante genial y tiene muy buena pinta para las personas que no alcanzaron a reclamar ninguna de las skins de esta colaboración ya la van a poder estar reclamando en estos próximos días una colaboración que la verdad pues esta bastante genial y muy muy buena vale esta ventilación de la información vamos a tener la skin de nuevo de Tengen usui completamente gratis y bajar en estarla trayendo en estos próximos días hasta aquí el vídeo nos vemos en el próximo vídeo mi gente chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que está haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vamos a ver un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau chau